I'm wearing universes in a hot dance TITO CON HUEGO Tu mamá de tan plan Para mi siguiente truco Vean que no tengo nada en las mangas Y nada en las mangas Así que si mi hermosa asistente Tan gentil de proporcionar chele Observen Por eso te llaman vender en enero No Hostia Yo yo Tenemos un estupendamente conservado peme para repartidores Señora saca las panuchas Y luego fue gochado por los guardias No necesito decir que yo estaba excitado No es como moco ¿Por qué no te haces una mamaya? ¿Por qué no te conviertes en marcianos? Me convierto en marciano Como esos putos se quejan de que nadie trata con respeto los penes de sus ancestros Ahora interpretaré la danza nativa de mi etnia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.